El famoso cruce de Shiguya, a ver si lo pillo mejor. El famoso cruce de Shiguya, a ver si lo pillo mejor. El famoso cruce de Shiguya, a ver si lo pillo mejor. Sabéis de dónde sale tanta gente. El famoso cruce de Shiguya, a ver si lo pillo mejor. El famoso cruce de Shiguya, a ver si lo pillo mejor. El famoso cruce de Shiguya, a ver si lo pillo mejor. El famoso cruce de Shiguya, a ver si lo pillo mejor. El famoso cruce de Shiguya, a ver si lo pillo mejor. El famoso cruce de Shiguya, a ver si lo pillo mejor. El famoso cruce de Shiguya, a ver si lo pillo mejor. Shiguya, a ver si lo pillo mejor. Shiguya, a ver si lo pillo mejor.